Hola chicos, hoy vamos a hacer los negros de la taul Vamos a hacer los negros de la taul y va a ser muy fácil Metemos a Minecraft Lo metemos a Minecraft Vamos a hacer los negros de la taul Lo ponemos Y metemos al mundo Mundo, esperamos un ratito para que cargue Y para hacer Ahorita hacemos los negros de la taul Y esperamos un ratito que cargue para Para que cargue Esperamos un ratito que cargue Ya voy a cargar Vamos a hacer Ya los he hecho Vamos a necesitar Un antorcho de redstone Redstone Un comparador de redstone Necesitamos un soporte para armaduras Necesitamos un sombra de color verde De oscuro Necesitamos armaduras Ok Ahora Después Ahora venimos Ahora venimos Cogemos una cabeza Una cabeza Que me olvide Una cabeza 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 Venimos aquí Aquí rompemos Tres de ancha Así Ahora rompen Una Así Que quede así Y ahora aquí Y aquí Ahora aquí 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 Ahí Tiene que quedar así Ahora tenemos Aquí Aquí ¡Suscríbete! 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 trampillas de escondillas de roble oscuro y escondillas también de abeto colocamos aquí 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 así quieren y que queda y queda así adiós chicos es que chicos ay por dios adiós chicos no